Solo en una esquina de mi infancia Veo relucir a su nostalgia Todos te adoramos de pequeño Siempre aparecías en mi sueño Todo lo viste pasar frente a algún mostrador Y sin querer La noche te abrazó Besó tu frente y te llevó a su lecho Y hoy veo en mi copa Tu brazo partido Detrás del olvido Te vuelvo a encontrar Te arrullo en mis manos Te guardo en mis sueños Le pido a la noche Que venga a buscar Tus vasos vacíos Tus puertas cerradas Las barras eternas Y un hilo de luz Que en noches oscuras Te alumbró el camino Murguero querido Hoy brindo Hoy brindo A tu Salud Ooooooo ooo 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 Gracias por ver el video